Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa que adelanta el gobierno venezolano para seguir transformando nuestro sistema educativo. Hoy tenemos desde Chile, desde la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la UNESCO, a Atilio Pizarro. Atilio es el coordinador de la Oficina de Planificación de la Orial Chile y estará conversando con nosotros acerca de su perspectiva, la perspectiva de la Oficina Regional sobre el tema de la calidad. Bienvenido, Atilio. Muchas gracias, buenos días. Atilio, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe ha resultado ser una de las oficinas puntales en el debate sobre la calidad educativa en la región. ¿Cuál es el estado del arte, por decirlo de alguna manera, del tema de la calidad educativa en la región? Bueno, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. La región ha avanzado mucho en materia de acceso a la educación. Hay muchos aspectos de la calidad de la educación que han mejorado, pero que tienen que ver con mayor inversión en educación en el último tiempo, en varios países de la región, en materiales para la escuela, etc. Pero no así en calidad de la educación, desde el enfoque del derecho a la educación, que es el enfoque que promueve la Oficina Regional. El enfoque del derecho a la educación es un enfoque que ha evolucionado, que actualmente tiene que ver más que con la obligatoriedad de la educación, tiene que ver con el derecho de las personas a aprender a lo largo de la vida. Aprender tiene que ver con una educación de calidad, y no solo con aquellos aspectos que tienen que ver con lo cognitivo, con los resultados de aprendizaje, sino también con la posibilidad de que las personas puedan acceder a la educación, tener un desarrollo de un ciclo educativo, adquirir las competencias necesarias que les permitan no solo acceder a un trabajo decente en el futuro, sino además desarrollarse plenamente como personas, puedan convivir plenamente con otros, aceptar la diversidad y otros elementos que les permitan constituirse en personas plenas y aportar al desarrollo de la democracia en sus países, y al desarrollo económico y social también de sus países. Por supuesto, al hablar de la educación como un derecho humano fundamental, se toma distancia del paradigma que considera la educación como una mercancía, es decir, fundamentalmente orientada, como tú bien señalabas, a la incorporación plena de los individuos, de los ciudadanos, de las ciudadanas, a toda la complejidad del fenómeno educativo relacionada al trabajo, a la construcción de ciudadanía. Ahora bien, ustedes han trabajado... Claro, ahí justamente el enfoque de derechos que da la Oficina Regional tiene que ver con lo que tú señalabas de este cambio de paradigma, que nosotros estamos promoviendo desde el trabajo que hacemos en calidad educativa. Este cambio de paradigma pone un acepto más de las personas que los insumos, que el tema de los insumos en los años 90 marcó el desarrollo objetivo de los sistemas objetivos de nuestra región. Ahora estamos más centrados en las personas. Ya no se trata solo de la mera transmisión de conocimientos, sino también del desarrollo integral de las personas. Ya no se trata de la homogeneidad, sino también de aceptar la diversidad. Y se trata también de que la educación es una responsabilidad de todos, donde están involucrados todos los sectores de nuestra sociedad por la importancia que tiene para el desarrollo integral. Ahora bien, hay una disputa teórica todavía entre inclusión con calidad. Hay quienes señalan o le dan prioridad a la calidad por encima de la inclusión. Y hay quienes consideramos que para que exista calidad debe haber inclusión real, o sea, debe haber una paridad, cuál es la perspectiva de la oficina regional. Correcto. Para nosotros, calidad y equidad de la educación, y entendiendo que equidad incluye aspectos relativos a la inclusión, sobre todo los grupos marginados, son dos conceptos inseparados. Son dos conceptos que deben ir de la mano y que no se pueden separar. Una educación no va a ser de calidad si excluye, si no están involucrados todos aquellos sectores de la sociedad que por distintas razones del desarrollo económico y otros aspectos de los países están fuera del sistema educativo o no pueden acceder en las mismas condiciones que otros a la educación, sea por su condición socioeconómica, por su ubicación geográfica, que están en personas altamente aisladas o rurales. En ese sentido, para nosotros, calidad y equidad de la educación están estrechamente ligadas y no pueden separarse. Son dos conceptos que son parte de un mismo proceso. Perfecto. En los décadas de los 90, la oficina regional desarrolló un conjunto de estudios bien importantes. Incluso hay una publicación en tres tomos que avanza en la definición de ámbitos de la calidad de la educación más allá de los aprendizajes. Señalaba en ese momento el estudio de cuatro niveles. Algunos hoy en día hablamos de seis niveles, pero lo importante es que saca el tema de la calidad de los simples aprendizajes. Esa línea de investigación ha continuado en la oficina. Hay nuevas publicaciones, nuevos documentos que apuntan en la profundización teórica del tema de la calidad. Sí. Nosotros, desde el proyecto regional de Educación para Todos, donde trabajamos con los gobiernos y los estados, los ministerios de Educación, tenemos el mandato de trabajar en un concepto de calidad que sea integrada, multidimensional, que no solo considere los aspectos relativos a los resultados del aprendizaje, sino también otras dimensiones. Y ese ha sido un mandato expreso por los ministerios de Educación de la región a la UNESCO de continuar este trabajo. Nosotros, desde el año 2007, con una publicación que hemos realizado sobre calidad educativa desde el enfoque de Derecho, hemos planteado cinco dimensiones que tienen que ver con la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de los sistemas objetivos. Esas cinco dimensiones son parte del concepto de calidad de educación de la UNESCO. Lo que hemos hecho en el último tiempo es avanzar a poder definir indicadores más precisos en cada una de esas dimensiones que nos permitan monitorear el avance de la región en cada una de esas dimensiones. Hemos tenido una serie de instancias de discusión con especialistas y con autoridades de los ministerios de Educación para discutir estas cinco dimensiones y poder definir indicadores que nos permitan un monitoreo mucho más holístico y mucho más integral de lo que es calidad de la educación, no solo centrado en los resultados de aprendizaje y las pruebas internacionales que miden aprendizaje en las cuales algunos países de la región están participando actualmente. Ahora bien, en materia de cobertura de matrícula, pareciera que hemos avanzado significativamente en la región en una cobertura de la educación primaria. Hoy pareciera estar planteado el desafío de universalizar el bachillerato, la educación secundaria y comenzar a plantearnos el tema de la educación universitaria. Al respecto, ¿qué nos puedes señalar tú? Sí. Lo primero, sobre todo, estoy pensando desde el enfoque de calidad de la educación, desde entender la educación como un derecho. Por ejemplo, en esta región, en materia de acceso, en educación primaria, actualmente presenta alrededor de un 95% en promedio en los países de esta región, lo que es bastante alto. Sin embargo, se observa que desde el año 2000 a la fecha, ese porcentaje se ha mantenido entre un 94% y un 95%. Hay un estancamiento. Y eso tiene que ver mucho con aquellas poblaciones específicas que se requiere incluir en los sistemas objetivos. Estamos hablando de niños con necesidades objetivas especiales, niños con discapacidad, que están fuera del sistema, que no están siendo considerados por los sistemas objetivos de nuestra región. Estamos hablando de niños, y especialmente de niñas indígenas, de poblaciones rurales, aisladas, que no están en el sistema. O sea, ese 5% que representa alrededor de 3 millones de niños de nuestra región es justamente ese grupo más marginado de los sistemas objetivos de nuestra región donde hay que trabajar. O sea, si bien hemos avanzado en materia de acceso a la educación primaria, hay todavía un porcentaje, y un número importante de niños que tiene que ver con los grupos más marginalizados que hay que trabajar para poder incluir en los sistemas educativos. Y eso se observa con mayor fuerza en la educación secundaria y también lo que es la transición de la educación secundaria a la educación superior. En el caso de la educación inicial, ¿cómo se comporta la cobertura de la matrícula en la región? La cobertura de la matrícula en la región actualmente es de un 66% aproximadamente en la tasa neta de matrícula. Comparado con otras regiones del mundo, es una tasa bastante alta comparada con otras regiones del mundo. Sin embargo, el avance que ha tenido la región en materia de acceso a la educación preescolar y de primera infancia es bastante lento, es heterogéneo en la región, es decir, hay grandes diferencias entre los países de la región en países que han avanzado mucho y hay países que todavía están bajo el 30% de matrícula en la educación preescolar y también es muy inequitativa. Si uno compara el quintil más rico de nuestra población con el quintil más pobre de nuestra población en la región, los niños más ricos tienden a estar más matriculados que los niños más pobres de zonas rurales, altamente aislados o pertenecientes a pueblos originarios. Y en el caso de la educación universitaria, ¿cuál es el comportamiento de la región? En el caso de la educación universitaria también tenemos que en materia de acceso, también la región ha avanzado de manera significativa. Desde el año 2000 a la fecha, el promedio Latinoamérica y el Caribe ha aumentado un poco más de un 40%. El ingreso a la educación superior hay una expansión bastante significativa. Sin embargo, hay todavía temas que tienen que ver con la inclusión. Todavía en algunos países la tasa de matrícula de las mujeres, sobre todo de mujeres indígenas, es más baja con respecto a los hombres. Ese es un aspecto que hay que tomar en consideración. También con la misma expansión de la educación superior, lo que se ha generado es obviamente una mayor preocupación de parte de la sociedad por la calidad de la educación superior, la calidad de los programas. Han aparecido muchas universidades privadas y hay una preocupación por la calidad de esos programas. Actualmente, muchas universidades privadas que han aparecido en la región están atendiendo también a los jóvenes más de los grupos marginales y hay una necesidad de que los estados se preocupen por la calidad de los programas y de la educación que se le están ofreciendo a esos jóvenes y adolescentes. Si te correspondiera presentar algunas buenas prácticas en la región, ¿a cuáles te referirías en materia de calidad educativa? Es difícil decirlo con claridad lo que nosotros hemos hecho en el último tiempo de avanzar en algunos indicadores que nos permitan tener una visión mucho más clara de aquellos sistemas educativos que están teniendo mejores resultados desde un punto de vista integral y desde el enfoque de derechos que plantea la educación. En un estudio reciente que realizó la UNESCO con Berno Muñoz que fue relator de derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe comparó Argentina, Chile y Uruguay con Finlandia especialmente los marcos normativos la constitución las leyes generales de educación. Uno puede ver por ejemplo que Chile que en muchos aspectos hay referencia para muchos países de la región ha estado en el cumplimiento de los objetivos de educación para todos sobre todo en materia de acceso. sin embargo en sus marcos normativos y desde el punto de vista del derecho a la educación está en desventaja con respecto a Argentina, Uruguay y obviamente con respecto a Finlandia como sistema educativo. Los marcos reguladores no están dando las condiciones para garantizar una educación de calidad para todos que sea de igual calidad para todos independiente de la condición socioeconómica y otros aspectos de los grupos más marginados. Entonces se requiere que podamos contar con indicadores más precisos para poder tener y evaluar y poder de alguna manera promover las mejores prácticas en materia de calidad educativa desde este enfoque de derechos que es mucho más integral y contiene otras dimensiones de calidad de la educación y en eso estamos avanzando y nosotros tenemos una consulta regional una reunión regional que se va a realizar en Lima en Perú el 30 y 31 de octubre de este año y en esa reunión con los ministros de educación vamos a presentar los avances que hemos tenido en materia de este concepto de calidad de la educación desde el enfoque de derechos y cuáles serían los indicadores que nos permitan sobre todo a futuro y pensando en la educación post 2015 poder evaluar y monitorear con mayor precisión la calidad de los sistemas objetivos de nuestra región no solo con respecto a los resultados de aprendizaje que insisto como decía Chile en PISA y en los propios estudios que realiza la UNESCO como el IESI y el TERCE tiene buenos resultados de aprendizaje comparado con otros países de la región sin embargo si uno mira los marcos normativos hay mucho que avanzar todavía en materia del derecho a la educación y garantizar la educación de calidad para todos inclusivos Atilio ¿cuál es el mayor desafío de la educación en la región para la Oficina Regional de Educación? Sí los mayores desafíos están justamente los temas que estamos conversando en calidad y equidad de la educación la región es la región más negativa del mundo con respecto a la distribución del ingreso y para nosotros eso en muchos aspectos se refleja en los sistemas educativos creemos que el tema de la gran desigualdad que hay en la región es un aspecto que afecta todos los elementos relacionados con calidad de la educación y es un aspecto en el que hay que trabajar e insistir de manera de que realmente los sistemas educativos puedan ser incluir a todos dar las condiciones para que los niños niñas y jóvenes puedan realmente aprender no solo las competencias básicas sino aquellas competencias que les permitan ser personas competentes y al mismo integrales se puedan desarrollar plenamente como personas y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la sociedad y al desarrollo de sus democracias atilio para ir cerrando este primer encuentro por esta vía en el marco de la consulta internacional sobre la calidad de la educación nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores a las profesoras de Venezuela que con mucho ánimo han salido a debatir en las comunidades en las propias aulas sobre el tema de la calidad y la perspectiva de inclusión para la UNESCO calidad de la educación calidad de la educación desde el enfoque de derechos no es posible si no existen profesores y docentes de calidad los docentes para la UNESCO son claves para mejorar la calidad de la educación y en ese sentido promovemos el mejoramiento del estatus de las condiciones laborales de los docentes a nivel de la región de acuerdo a la información que en muchos casos no es no es información exhaustiva con la que contamos en relativa a los docentes hay mucha escasez de información respecto a las características de los docentes en cada país respecto a sus condiciones laborales etc sin embargo sabemos que la profesión docente está lejos de ser una profesión de alto estatus con condiciones dignas y aceptables que le permitan efectivamente cumplir el rol que nosotros esperamos dentro de la calidad de la educación calidad de la educación para la región tiene que ver con las expectativas que una sociedad tiene con respecto a la formación de sus niños niñas y jóvenes qué tipo de personas queremos formar cuál es el país que deseamos en ese sentido creemos que los docentes juegan un rol fundamental y la UNESCO trabaja para que ese rol se reconozca y se puedan mejorar las condiciones laborales la formación docente y otros aspectos para que la calidad de la educación se mejore teniendo profesores de calidad gracias Atilio estuvimos en contacto con Atilio Pizarro director de planificación de la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe quien nos expresó su punto de vista y el de la oficina regional en materia de calidad educativa vista la educación como un derecho fundamental gracias Atilio por este primer contacto y nos mantendremos en permanente comunicación muchas gracias un saludo gracias